Un cordial saludo, hoy es domingo 8 de septiembre del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 8 de la mañana hora local en Luisiana, Texas y Tamaulipas en donde estamos vigilantes ante la inminente formación de un ciclón tropical que está relacionado a lo que es el INVES-91L. Así que en este video estaré dando una actualización del pronóstico del futuro desarrollo de la tormenta tropical Francine y cómo puede estar dejando algunos efectos indirectos a través de Tamaulipas y Texas y eventualmente moviéndose sobre sectores de Luisiana y Mississippi. Pero antes y brevemente quería comentar que en el noreste del Caribe también estamos atentos al INVES-92L que es un sistema de baja presión que tiene una mediana probabilidad de desarrollo ciclónico así también a una fuerte onda tropical que estará saliendo desde África que también tiene mediana probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 7 días. Eso lo podemos ver en la última perspectiva del trópico del Centro Nacional de Huracanes a las 7 de la mañana tienen un 90% de probabilidades de desarrollo de una depresión tropical en aguas del Golfo de México relacionado al INVES-91L. Además han aumentado a 60% las probabilidades de desarrollo del INVES-92L y ahora tienen un 50% de probabilidades de desarrollo relacionado a la próxima onda tropical. Así que definitivamente el Atlántico se ha tornado más activo y es probable que durante los próximos 7 días veamos el desarrollo de 2 o 3 ciclones. Vamos entonces a hablar del INVES-91L, el que se encuentra en la zona del Golfo de México, pueden ver toda la inestabilidad y la circulación que se encuentra actualmente sobre aguas del centro y del sur del Golfo de México. En esta zona se está generando fuerte convección que estará ayudando a que este sistema continúe con el proceso de organización ciclónica y es probable que durante las próximas 48 a 72 horas tengamos ya la tormenta tropical Francine. Al momento el sistema es bastante amplio así que para que tengamos desarrollo ciclónico debe de compactar el área de tronadas, algunas lluvias indirectas están afectando a sectores costeros de la bahía de Campeche, pero los modelos especializados en trayectoria proyectan que continuará su movimiento hacia el noroeste durante las próximas 48 horas y cuando se encuentre justo al este de Tamaulipas debe de comenzar a tomar un giro más hacia el norte-noreste, eventualmente llegando a Luisiana en unos 4 a 6 días. También vean que todos los modelos coinciden en que mantendrá una trayectoria paralelo a la costa de Tamaulipas y Texas y por el momento parece ser que el centro de circulación se mantendrá hacia el este de Texas y de Tamaulipas. A lo largo de su trayectoria el Inves 91L o la futura tormenta tropical Francine tendrá buenas condiciones para fortalecimiento, en general los modelos coinciden en que debe de llegar a Luisiana como una tormenta tropical fuerte o huracán de categoría 1, sin embargo hay varios escenarios desde que llegue como una tormenta tropical fuerte o inclusive como un huracán de categoría 1 y categoría 2. Esto dependerá de varios factores, vamos a ver las últimas proyecciones de los modelos globales. Aquí tenemos el modelo americano, el GFS, durante la madrugada del lunes ya tiene una depresión tropical justo al este de Veracruz y Tamaulipas y vean como entre el martes y miércoles comienza a fortalecer este disturbio cuando pase paralelo a la costa de Tamaulipas y de Texas y durante horas de la tarde del miércoles el modelo GFS tiene un huracán de categoría 2 a medida que se acerca a Luisiana. Bajo este escenario lo que nos muestra el modelo es que este disturbio podría generar una estructura bastante compacta lo cual podría ayudar a mantener el aire seco que descenderá desde Texas lejos del centro de circulación. Si la futura tormenta tropical Francine logra este proceso entonces podría fortalecerse a medida que entra a Luisiana y representaría una amenaza más significativa. El modelo proyecta que estaría llegando a Luisiana durante horas de la tarde del miércoles y la madrugada del jueves. Así que un factor muy importante que determinará cuán fuerte llegará a Luisiana será cuánto podría afectar este aire seco a la circulación. Si el aire seco se mantiene lejos del centro de circulación definitivamente podríamos hablar de un sistema más fuerte mientras si este aire seco entra a la circulación podríamos estar hablando de una tormenta tropical. Ese segundo escenario es el cual nos muestra el modelo europeo. Vean que durante horas de la madrugada del martes tiene una depresión tropical desarrollándose hacia el este de Veracruz y manteniendo una trayectoria paralelo a la costa de Texas. Sin embargo y a diferencia del modelo GFS durante la noche del miércoles tiene el centro de circulación siendo afectado por aire seco que logra entrar al centro. Bajo este escenario la futura tormenta tropical Francine se mantiene bastante débil a medida que se mueve sobre Luisiana y llega en horas de la mañana del jueves. En este caso el modelo europeo tiene una tormenta tropical moderada. Así que entre estos dos escenarios el más favorable sería que el aire seco entra a la circulación pero al momento no podemos descartar de que ocurra lo que nos muestra el modelo GFS. Vean también que el modelo alemán tiene a un huracán de categoría 1 entrando sobre Luisiana durante horas de la noche del miércoles y el modelo de Reino Unido también tiene a un huracán de categoría 1 entrando sobre Luisiana durante horas de la noche del miércoles. Y aunque todavía queda algo de incertidumbre en cuán fuerte podría llegar a Luisiana tenemos bastante consenso entre el conjunto de miembros del modelo GFS en que mantendrá esa trayectoria sobre Luisiana y eventualmente los remanentes pueden llegar a Mississippi y Alabama. Y aunque no podemos descartar de que pase más cerca de la costa de Texas parece ser que la parte más activa quedaría sobre aguas del Golfo de México así que nuevamente el riesgo más alto es para Luisiana, Mississippi y Alabama. El conjunto de miembros del modelo europeo en general también coinciden con estas proyecciones. Entonces si hablamos de los efectos que se esperan a través del Golfo de México todavía queda incertidumbre en cuán fuertes serán los vientos y eso dependerá de cuánto logra fortalecerse durante los próximos días pero al menos si sabemos que existe un alto riesgo de inundaciones para Mississippi, Luisiana y algunos sectores costeros de Tamaulipas vean las últimas proyecciones de lluvia acumulada para Tamaulipas y Veracruz se anticipan entre 100 hasta 150 milímetros de lluvia acumulada durante las próximas 72 horas. Sin embargo el riesgo mayor será para Luisiana y Mississippi en especial por donde esté entrando ese centro de circulación los modelos proyectan que podrían caer entre 7 hasta 12 pulgadas de lluvia y algunos sectores aislados podrían recibir sobre 15 pulgadas de lluvia. Así que el riesgo de inundaciones es muy significativo para sectores del sur de Luisiana y para regiones del centro y sur de Mississippi entre 4 a 6 pulgadas de lluvia. Aquí en Huracán Info continuaré monitoreando la situación con el Inves 91L y seguiré grabando videos para mantenerlos actualizados con el pronóstico. Es importante que verifique si está suscrito a mi canal vayan a la parte de abajo del video al botón rojo que dice suscríbete, denle click y luego denle click a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Más tarde en el día de hoy estaré grabando otro video para hablar del posible desarrollo de un ciclón en aguas del pacífico este que podría amenazar al noroeste de México. Además grabaré otro video para hablar de los disturbios que se encuentran en el Atlántico Tropical y si representan amenazas para el Caribe. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.